Según lo informado por Carabineros, el 2015 aumentó significativamente el robo de automóviles en Punta Arenas. Con respecto a los primeros días de este año, la Policía de Investigaciones indica que se han logrado recuperar dos vehículos, recibiendo de tres a cuatro órdenes de la Fiscalía para investigar este delito. Las cifras preocupan a las autoridades, dado que se ha visto un incremento en el robo de automóviles durante estos escasos 12 días del mes de enero. El año pasado nos llamó la atención respecto de los robos de vehículos, particularmente en el mes de mayo y junio. Este último, la medida, se hizo en los encargos respectivos a personal de Carabineros e Investigaciones que habían formado un equipo, pero teniendo cuenta de la participación de muchos menores de edad respecto a la sustracción de estos vehículos motorizados. Y ahora bien, en estos últimos primeros días del mes de enero, hemos tenido también un aumento respecto a este tema de circunstancias, las cuales en definitiva se tendrían que adoptar las medidas e instrucciones por parte de la Fiscalía. De los 81 casos más que tuvimos en el periodo comparativo 2015-2014, ya en el 2015 se registraron aproximadamente, o sea, se registraron un total de 189 casos versus 108 en el 2014. Estamos hablando de 81 casos más. Cuantitativamente podríamos decir que una tasa que no requiere o no resiste un análisis de descontrol, escapado. Pero existe el delito. Y en eso también nosotros, empáticamente como institución, nos hemos posesionado, hemos hecho la extracción de datos, de análisis de estos diagnósticos. Y una de las conclusiones que podemos compropiar a decir es que efectivamente todo el total, el 100% de estos delitos de robo de vehículos han sido en la vía pública, por ejemplo. Al igual que el año pasado, con la coordinación del Ministerio Público, estamos coordinando investigaciones, todo lo que respecta al robo de vehículos en sí. Llama la atención que en esta primera semana de enero ya tenemos un índice bastante elevado en cuanto a robo de vehículos. De hecho, tenemos ya dos vehículos recuperados. Orden de investigar están llegando tres o cuatro. Vale decir, si comparamos con la denuncia que ha llegado un carabinero, que posteriormente se van a generar en orden de investigar, se ve un incremento. Y en ese sentido hay una coordinación permanente con el Ministerio Público. ¿Cómo se han encontrado estos vehículos? ¿Integramente o con piezas sacadas? En algunas oportunidades íntegramente, pero y otras con especies que han sacado, son menores. Pero sí estamos trabajando un trabajo, estamos realizando un trabajo pericial en los cuales hemos levantado impresiones digitales. Y también fluidos. Vale decir, hay pequeñas características de fluidos sanguíneos, las cuales estamos evaluando para ver si son parte de algún procedimiento distinto, algún atropello que se haya generado, cosas así. Las marcas Hyundai, Toyota y Nissan son las más robadas en la ciudad, lo que según el análisis de la policía, es ayudado por la irresponsabilidad de la población al dejar los automóviles en la vía pública y sin las mínimas medidas de seguridad, como puertas y vidrios cerrados. Gracias.